La Presidenta de la República está muy interesada en muchos proyectos que se deben de realizar en Honduras. Uno de ellos es los movimientos que se hacen para ir a diferentes comunidades con lo que no son las brigadas médicas, con las brigadas donde llevan comida, con las brigadas donde llevan de todo un poco, porque la Presidenta dijo que tienen que estar ahí toda esta gente. Por eso, el silenciado Noé Godoy, encargado o responsable de esta misión que le ha entregado la Presidenta de la República hace varios años, y que nos explica sobre qué trata y cómo va a ser este proyecto. Eso es algo muy bonito e importante y esa es la competencia que a mí me asiste. Es importante siempre poder contar con el apoyo de la señora Presidenta, la cual siempre está ahí con nosotros. Y desde el 911 tenemos la proyección, ya que la comisionada Presidenta, la abogada Miroslava, nos ha instruido a que nosotros proyectemos al sistema desde todos los ámbitos. Y políticamente, a través de un movimiento juvenil llamado Herederos de Morazán, también lo andamos haciendo, ya que es una proyección hacia la población más vulnerable del país. Que andaban entregando sillas de ruedas, bastones y otras cosas. Sí, sí, eso es algo importante de recalcar, estos muchachos de los cuales yo formo parte de ese movimiento, yo soy consejero de ellos, ¿verdad? Y andan haciendo un trabajo bien importante a nivel nacional, pero específicamente... ¿Y la cantidad de jóvenes, verdad? Uy, sí, bastante, bastante importante, ¿verdad? Y son jóvenes dedicados al servicio, ¿verdad? De la patria. Y dedicados a nivel local y nacional. Así es, así es, tenemos representación a nivel de la mayoría de territorios del Partido Libertad y Refundación. Ustedes programan para estos días, licenciado, ¿qué lugares visitarán? Sí, el sábado anterior anduvimos por el municipio de la vía de San Francisco. Fue algo muy bonito, muy especial, ¿verdad? Porque eso es lo que la presidenta nos ha instruido, que salgamos, desde el principio lo he dicho y lo sostengo, salgan de esos escritorios, compañeros, funcionarios, ¿verdad? Creo que es importante que lo hagan, ya que el pueblo les necesita. Y es una instrucción precisa de la presidenta de la República, doña Xiomara, que nos ha instruido a que salgamos, hombre, no nos quedemos en esos escritorios. En esos escritorios sí hay un trabajo, pero el trabajo más importante está allá afuera. A usted le ha tocado ir a diferentes instituciones, yo diría, a poner orden en la parte administrativa. Sí, es bien importante recalcar que estuvimos en la Secretaría de Seguridad y fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Con el general Sabión, quien me dio la oportunidad. Primeramente Dios y luego el general Sabión me dio la oportunidad y pues tratamos de hacerlo siempre de forma transparente y de forma muy honesta. ¿Se tocó también con Gustavo Sánchez? Sí, estuve un tiempo con el general Sánchez y también fue bastante ameno, ¿verdad? No podemos decir lo contrario, ya que sería un irresponsable de mi parte decirlo. ¿Satisfecho, licenciado, con esa misión que le ha dado la presidenta de la República a usted? Sí, definitivamente que cada situación es un reto, cada día es un reto y le pedimos a Dios que nos siga dando la parte de la salud, ¿verdad? El cuidado de toda la familia, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y pues aquí estamos para los retos que Dios y la presidenta se dispongan a dármelos. ¿Qué opinión le merece a usted, licenciado, esa forma de actuar de algunos hondureños? Sí, creo que lejos de todo, creo que dentro del gabinete de gobierno, bueno, yo soy un funcionario que trato de perfilar a la presidenta como debe de ser, ¿verdad? Con el respeto debido y el respeto lo generamos a través de beneficios hacia la población. Ahora, vienen proyectos, vienen misiones, vienen sueños, ¿y usted es parte de todos esos sueños, de esas realidades? Sí, claro, claro que sí, eso verdaderamente hay que darle las gracias a Dios, ¿verdad? En primer lugar, y luego todo lo demás viene añadido, como lo menciona en las escrituras. Viene una proyección fuerte, ya la presidenta lo mencionó en su momento, pero creo que todos los que hemos trabajado en el tema de refundación del país, lo entendemos y lo entendemos a la perfección, ¿verdad? Ya que en eso anduvimos durante 12 años y ahora que somos gobierno debemos de demostrarlo. Con la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Cuán.